En la batalla de Batman contra Superman, la mujer maravilla se lleva la victoria. Si no aplaudes cuando ella aparece, tu niño fan de los cómics está muerto. Así lo resumió el crítico de The Rolling Stone, Peter Travers, la interpretación que la actriz israelí Gal Gadot hizo de la heroína de DC Comics en la reciente película del director Zack Snyder. Travers no fue el único que alabó la actuación de Gadot. Publicaciones de The Guardian, Forbes, The Grab y Time también elogiaron el papel desarrollado por la Miss Israel 2004. Las reacciones positivas hacia Gal Gadot se dieron contra todo pronóstico. En diciembre del 2013, los seguidores de DC Comics recibieron con recelo la noticia de que la exreina de belleza retrataría en la gran pantalla a la heroína más universal de las historietas.